Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva renovación, esta vez como pueden ver en la pantalla en el título en donde ustedes vean, estaré renovando esta mansión embrujada como por Halloween simplemente, entonces ahorita que entremos a el speed build les cuento un poquito más de detalles sobre la construcción y los dejo con el tour para que vean muy bien la mansión antes y después. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, me gustó mucho cómo salió esta casa, la verdad. Se parece mucho a la que hice de Halloween hace unas semanas. Pero igual esta está un poquito cambiada, acá al lado tiene la cocina, tiene diferente el piso de arriba, es diferente en sí, pero se parece un poquito. Entonces, pues si encontré estructura sigue siendo la misma, no le cambié nada, por si la quieren recrear ahí va a ser lo mismo. Entonces, lo que les quería contar es la historia que creé para esta casa. Yo estaba, cuando estaba haciendo esta casa, yo dije, pues tengo que ponerle una historia para que quede chido acá Halloween. Y sí, ok, entonces no se vayan a burlar de mí. ¿Eso qué? Pero igual, chéquense, escuchen. En esta casa, como pudieron ver en el inicio, había dos tumbas aquí enfrente y atrás en el cuartito había una tumba como con tres cráneos. Los tres cráneos son las tres personas que vivían en esta casa y las dos tumbas de enfrente había dos personas sin cabeza y atrás había un ataúd, como pudieron ver, y la persona que estaba adentro estaba sin cabeza. Entonces, imagínense lo que ha de haber pasado en esta casa. Es como Murder House de American Horror Story, o sea, mataron a mucha gente en esta casa. Pero, pues sí, o sea, me creé esa pequeña historia, por eso esta casa está embrujada. Y la remodelan y la remodelan una y otra vez hasta llegar al punto que está ahorita de que ya está toda cambiada, toda moderna. Para que la gente, pues no se dé cuenta de la verdadera historia que pasó aquí y la sigan comprando, ¿saben? ¿Qué les parece? Me deberían dar a lo mejor un premio Nobel o un Grammy o un Oscar, yo qué sé, por esto, ¿no? Un Grammy. Ay, no, pero sí, o sea, se me ocurrió eso y yo dije, bueno, para darle un poco de contexto a esta casa. Y, ¿qué más? Les quiero contar que hoy mismo es domingo 31 de octubre a las 5.53. Seguramente ustedes ya lo habrán vivido, o sea, lo vivieron. Todos nosotros lo vivimos, probablemente todos los que están viendo este video saben lo que pasó. Roblox se cayó por casi 3 días. De hecho, creo que fueron 3 días seguidos. Ah, sí, 3 días seguidos de que Roblox se cayó. Y yo, no, por favor, se los juro que yo, antes de que se cayera Roblox, ese mismo día había construido esta casa. Y la iba a remodelar ese mismo día, o sea, para tener el video listo para hoy, para el 31 de octubre, no el 1 de noviembre, porque esto lo van a estar viendo un día después. Entonces, pues no pude grabarlo por la caída de Roblox. O sea, se cayó así, decidió tirarse. Y nosotros nos quedamos como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Había rumores de que estaban metiendo estos nuevos avatares. Búsquenlos por si no los han visto, están muy feos, a mí no me gustaron. No sé si vayan a ser nuevos, no sé si era nada más un rumor, no sé si era una imagen falsa. Pero son unos avatares nuevos de Roblox, pero están muy extraños, dan miedo. Entonces, no sé si fue por eso, no sé si fue por un error de Roblox. La verdad, aún no tenemos noticias, solo sabemos que Roblox ya volvió. A lo mejor no para toda la gente, pero ya estamos un poquito más normalitos, por así decirlo. Entonces, yo sí me asusté, yo dije, no, ya no voy a poder grabar videos, y qué va a ser de mí, qué va a ser del canal. O sea, qué sería del canal sin Roblox, porque obviamente mi contenido está basado en Roblox nada más, en Bloxburg específicamente. Y yo tenía miedo, o sea, yo dije, no, qué va a pasar, qué va a pasar. Y pues, gracias a Dios volvió, entonces ya estamos todos bien, ¿ok? Espero que nada más fue un susto, chicos, nada más fue un susto. A lo mejor y fue una broma de Halloween, ¿saben? Yo creo que sí fue algo planeado por Roblox, pero quién sabe, ahí habrá que ver los motivos porque estuvo muy extraño. Ay, pero bueno, en cuanto a la casa, ya estamos dentro de la casa, el exterior ya está terminado, ya le cambié algunas cosillas, ya cambié todas las pinturas, todo, todo, todo. Y pues, como pueden ver, ya estoy poniendo el amueblado, que aquí, antes teníamos una zona muy cerrada y ya la abrí, o sea, le quité la pared que estaba aquí en medio para hacer una sala muy grande. Y pues, si ustedes ven lo que era antes la casa, y ahorita no cambió mucho, la forma, ya lo dije 20 veces, sigue siendo la misma. Ay, no, esto se me hace súper injusto, empiezo, estoy grabando y el vecino tiene que prender su lavadora. Es que, bueno, mi ventana está en un pasillo de mi casa, donde la pared es la del vecino, entonces se puede escuchar la lavadora. O sea, espero que no la estén escuchando ahorita para que no les moleste, pero, no, 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 es que parece que yo digo, voy a grabar, y digo eso, y luego el vecino, ah, bueno, voy a prender la lavadora. Ay, no, pero, bueno, en la casa, miren, decidí, como ya les dije, dejar la chimenea. No puse televisión, de hecho, en esta casa es algo curioso, no puse televisión, porque la puse en el cuartito de ahí atrás, que ahorita que llegamos a ese punto les explico qué es ese cuartito. Pero decidí dejar esta casa como tradicional, algo así como de campo, algo así, mucha electrónica, nada más, pues, el sillón, lo que es la chimenea, un lugar muy acogedor, una salita donde puedes sentarte con tu familia para platicar, aquí la mesa, uy, la cocina, es algo que me encantó. Normalmente yo no hago este tipo de cocinas, este que está cerrado, yo hago mis casas abiertas, yo pongo, pues, todos, todo lo necesario, una cocina, una sala, un comedor, en una misma habitación, sin paredes, o divididas por vallitas, así, pero esta vez, pues, decidí irme un poquito así diferente y hacer la cocina cerrada, dejarla como estaba, y me gustó mucho, se ve muy tradicional, me encantó el color que usé, que ahorita que lo pinte lo van a ver, al principio lo andaba dudando, pero no, así quedó bien. Entonces, sí, pues, la casa la decidí dejar un poco tradicional, y si no saben lo que estoy diciendo aquí, estoy poniendo una pared, porque el techo, antes era la pared, o sea, saben que el techo lo subí, queda como pared, tengo que poner una pared real para poder pintarla y poner cosas sobre la pared, porque sobre el techo no voy a poder poner nada, y, pues, sí, estos lugarcitos del cuarto que están metiditos, son como estas ventanas, no supe muy bien qué poner ahí, no supe muy bien porque son un cubo de uno por uno, desearía tener como una mesita, o un vestidor, o un escritorio de uno por uno, de un cubito, estaría muy bonito, y que cupiera ahí, pude haber puesto en automán, de hecho, ahorita que lo pienso, pero bueno, igual no le quise llenar de cosas a la casa, porque igualmente lo quería dejar limpio, lo quería dejar tradicional, y la verdad me gustó mucho, me gustó mucho cómo quedó la casa. Aquí también, en este pasillito, hay un escritorio, y lo dejé ahí, dejé el mismo escritorio, y nomás le puse algunas decoraciones más, y unas luces, entonces, sí, la casa sigue siendo básicamente la misma, nada más que remodelada. ¡Ay! Perdóname, se puso un anuncio en mi celular, no sé por qué. Pues, ¿qué faltaría? ¿Qué faltaría? Aquí van a ver los colores que usé para la cocina, si batallé un poquito en encontrar un color que me gustara, pero al final me fui por ese azul de ahí, es como un azul medio oscurito, no sabría muy bien cómo explicarlo, es como un azul... pues ahí dice azul arena, no entiendo muy bien eso, pero... no sé, me gustó, me gustó. La cocina también, la forma me gustó, en sí es una cocina muy grande, tiene mucho espacio para construir, y de hecho, como pudieron ver ustedes, en el... en el tour, la cocina no tiene... no tiene isla, esta no tiene isla, pero antes sí tenía, y yo siento que era, pues, una pérdida de espacio, porque al igual, como el comedor estaba fuera, y en la cocina había una isla, pues era mucho más espacio perdido, también estaba dividido por una pared, entonces decidí mover un poco las cosas alrededor de todo esto, y al final me gustó mucho como quedó todo dividido, este... pues esta casa claramente es nada más de una habitación, pero es como estas casas donde tienen el techo así... triangular, no sé cómo explicarlo con estos cuartos que están como en áticos, así de ser y haberlo plasmado, pero tristemente no tenemos techos de esa forma en blocks, pero a ver si lo meten después. Aquí ya estaremos acabando, nada más sería el baño, el baño pues ya está, y creo que es de hecho el interior, ya lo terminé a este punto, es que va muy rápido todo esto, ya ni me doy cuenta de qué está pasando. Sí, aquí les digo, ok, ya llegamos al punto padre, este cuartito yo quise hacer como un men's cave, le llaman así en inglés, es un cuartito básicamente de juegos, ustedes le pueden poner una mesita de billar o algo, pueden hacerlo, pero yo decidí poner una tele, porque como no hay tele en la casa, pues siento que la familia dijo, no, aquí no va a haber electrónicas, decidimos tenerlo a lo viejo, pero atrás lo pueden poner como en ese cuartito, entonces a lo mejor pueden hacer de esto una oficina con una tele, con luces así bien padre, no se me ocurrió, pero ahora que lo pienso estaría muy padre. Entonces ya estamos llegando al final de lo que sería la casa, espero que les haya gustado mucho el proceso para que vean el tour, y pues sí, los veré en el tour para darle algunos comentarios finales. Ok, ya estamos en el tour, aquí pueden ver la comparación de antes y de después, entonces espero que les haya gustado bastante este video, si te gustó por favor dale like, suscríbete que es totalmente gratis, y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, pues también sígueme en todas mis redes sociales que están abajo en la descripción, comenta cualquier sugerencia, comentario, lo que tú quieras comentar, ahí está la cajita, porque yo leo todos los comentarios, aunque no quedan leo todos los comentarios, entonces si tienes algo que decir, pues puedes ponerlo ahí abajo. Y sin más demora los dejo aquí con el tour, y los veré en el próximo video, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!